Creo que es un gran detalle. ¿Dijo cualquier abarco solo? No, sí, por supuesto. Perfecto. ¿Y entonces? Perfecto. Ah, que ya deciste que me parecía una buena idea. ¿Podría ir a todos los años o no? No, ahora mismo. No. Bien. ¿No me gusta esperar cuando estoy decidida hacer algo? Sí, paciencia. Ya voy. Ah, ¿qué pasa? Eh, miras allí.